Cuando desperté, y abrí mis ojos Mercuta Teridax se adueñó de mi ser, y para colmo me lanzo lejos de una manera, rara, hacia el espacio, y mi pueblo sufre en oscuridad, en un gran etcétera como las excusas del peje, sonrían, ya enloqueció, pero esto es... Bionicle, The Legend Ay, wey, no mames Bionicle Lłąc überzeugades Y, ¿en dónde chingados estoy? Así. Pues esta cucaracha y yo te vamos a matar. ¡Por favor! ¿Tú crees que esta cosa me va a poder matar? ¡Necesita la película! ¡Oh, vaya! Eh... Así cambia la cosa. Bueno, eso es todo. ¡Auch! ¿Ya han caminado Vulcanus, la tribu de fuego? ¿Tú? Vivo extraño. ¿Eres nuevo por aquí? ¿Qué te importa, pinche taxista XE? ¡Ey! ¡Ya solo es tía! Bueno, es que... ¿Hay algo para comenzar, aparte de estar en un lugar objetivo como los pica piedra? ¡Bueno! ¡Jejeje! ¡No me atrapas! ¡Ahora por eso te suplantaré! ¡Tengo bigote! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Dúrme una vez tu mujer! ¡Ese villano más vale de estrada! ¡Ya niquel! Oye, ya me aburriste, así que mejor duérmeme de una vez. ¡Ay, qué hoyo, lego! ¡Aaah! Y eso fue exactamente lo que pasó.